Hola a todas. Oigan, pues estamos muy felices de participar en este evento organizado para conectar con las mujeres en la tecnología allá afuera. Y es muy enriquecedor escuchar sus experiencias, cómo es que la están viviendo, cómo es que están triunfando, cómo es que lidian con los retos. Yo creo que a todas nos ha pasado que nos hemos preguntado si hay alguien allá afuera pasando por lo que estamos pasando nosotras. Y precisamente nuestra plática se centra en este universo de posibilidades. Y las mujeres Water que venimos a platicar con ustedes aquí el día de hoy estamos conformadas por mujeres de diferentes edades, personalidades y estilos de vida. Vivi y yo, por ejemplo, somos de las integrantes más jóvenes e inexpertas en la empresa. Y por eso decidimos titular nuestra participación como la edad y el profesionalismo. Y les vamos a platicar un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia siendo de las integrantes más jóvenes. Tal vez alguna de ustedes se sienta identificada. Un poquito sobre mí, me llamo Estefanía Priego, pero como dato curioso somos tres Estefanías en mi empresa, así que me dicen Fanny para evitar confusiones. Tengo 29 años y tres laborando en mi primer trabajo en la vida. Actualmente llevo la gerencia web en esta empresa que se llama We are the robots. Y por cierto, casi el 50% somos mujeres. Pero ¿cómo pasó esto de no tener nada de experiencia a tener la gerencia y estar frente a ustedes aquí el día de hoy? Bueno, la verdad yo siempre he considerado que entrar a Water fue casi obra del destino. Cuando yo salí de la universidad, descansé un año, pero al siguiente me inscribí en un diplomado de diseño web y user experience, en donde el CEO de Water daba clases y long story short me invita a trabajar a la empresa. La verdad es que yo acepté, pero llena de dudas y debo decir que de miedo, ya que nunca antes había tenido ningún trabajo en nada. Y además solía ser una persona extremadamente tímida e introvertida. Yo sudaba con solo participar en clase. Entonces no me sentía en una lista para enfrentarme a la vida laboral. Debo decirles que esta parte de mi personalidad fue un gran reto, ya que se veía en mi interacción con mi equipo de trabajo y con los clientes principalmente, ocasionando que yo no les transmitiera pues la confianza de ser la experta como debiera ser. Y en este transcurso aprendí varias cosas que a lo mejor van a sonar obvias, pero a veces necesitas escucharlas de alguien más para que te hagan sentido. Primero que nada debo decirles que el miedo nunca se va. Siempre va a estar ahí, pero lo importante es que eso no te frene. Tú di que sí y tú acepta a pesar del miedo. Créeme que te vas a llevar una grata sorpresa al ver de lo que eres capaz. Descubrí que es bien importante festejar esos pequeños logros, desde mandar bien un correo, llevar bien una sesión, presentar tu trabajo al cliente, porque conforme vas superando esos pequeños retos, por más pequeños que tú los consideras, vas ganando confianza y satisfacción y seguridad en ti misma. A mí me ayudó a mejorar mi autoestima y poco a poco anteponerme a esa parte tímida e introvertida de mi personalidad. Y eso me ha permitido reflejarlo a mi equipo de trabajo y a mis clientes. Debo decir que la parte de los conocimientos también es súper importante. Yo cuando entré a la empresa veía que todos sabían lo que hacían y cuál era su papel y yo no sabía cómo encajar. Mi formación fue como diseñadora gráfica, pero no tenía nada de experiencia en web. Entonces, nada de experiencia laboral y nada de experiencia en web. Me sentía yo perdida. El diplomado que les comenté que tomé al inicio me sirvió mucho como introducción para saber qué hacía una empresa de tecnología, pero en ese momento yo me sentía como una impostora, como que se iban a dar cuenta que no era tan inteligente o tan buena como esperaban o como necesitaban. Pero gracias a mi equipo me di cuenta que no era necesario que yo supiera todo. Afortunadamente fui acogida en una empresa maravillosa en donde tienes un equipo que te apoya, en donde te alientan, en donde te ayudan a crecer y creen en ti, incluso en esos momentos cuando tú no crees en ti. Algo que nos dicen mucho aquí es, créetela, estás aquí por algo. Y yo debo decir que me costó mucho trabajo, pero me di cuenta de que a lo mejor llegué a Water por obra del destino, pero si me mantengo aquí es por mis capacidades. Estoy sumamente agradecida con Water por creer en mí desde el inicio, seguir creyendo en mí y seguirme motivando al punto de estar frente aquí ustedes el día de hoy. También debo decirles que de mis mayores descubrimientos ha sido que me di cuenta que hago las cosas porque me gusta hacerlas, ya sea aprender, ayudar, crecer. Nunca me he sentido forzada a nada y eso me ha permitido disfrutar cada momento hasta los momentos de aprendizaje y a mantenerme motivada. ¿Qué crees, Fanny? Que yo también me siento muy agradecida con la empresa y sobre todo por esta oportunidad que nos dieron de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy Viviana Gaona López y este también es el primer y único trabajo que he tenido. Yo tengo 25 años y actualmente tengo dos años y medio de experiencia como full stack developer en We Are The Robots. Yo llegué a la empresa para realizar mis prácticas profesionales. Cuando llegué pues nunca habían tenido residentes o becarios. Yo de hecho fui la primera. Entonces pues al inicio muy lógico pues sentía una brecha enorme entre mis compañeros y yo porque pues todos eran desarrolladores senior y tenían de cinco años de experiencia para arriba pues mientras que yo apenas ya estaba aprendiendo ¿no? Entonces al igual que Fanny me llegué a sentir bastante insegura. Dentro de mis actividades pues inicialmente me dedicaba pues a la talacha como buena becaria. Yo creo que ustedes ya sabrán o incluso comprenderán cómo es esa parte. Pero actualmente pues a pesar de que claramente pues esta brecha de experiencia aún continúa, ya tengo asignaciones similares a mis compañeros. Soy líder de dos proyectos y también me encuentro apoyando en su gerencia de desarrollo. Yo llegué a ser líder del proyecto a partir de mi primer año. Tengo que decir que tuve un poquito de ayuda del destino porque pues resulta que mi compañera, la que era la líder del proyecto, se embarazó y pues tenía que tomar su tiempo de maternidad ¿no? Y resulta pues que yo era la persona que tenía más contexto en el proyecto después de ella. Entonces pues mi jefe, que tengo que decir que resulta que le encanta ponernos retos, pues un día vino muy contento él a decirme que pues yo iba a ser la líder del proyecto y pues al contrario de él, la verdad es que yo me estresé como nunca antes en mi vida porque tenía demasiado miedo, miedo de no poder con la responsabilidad y también más que nada con el cliente porque el cliente la verdad es que era bastante exigente, pero resulta pues que este exceso de confianza de mi jefe pues me hizo asumir el reto y al final es que resultó bastante bien. Digo, la verdad es que sufrí mucho. Cada vez que el cliente me mandaba mensaje, la verdad yo entraba en pánico, pero fue una de las experiencias que más me dio crecimiento como profesional y que más orgullosa me hizo sentir de mí misma. Me di cuenta que era capaz de resolver problemas y dudas del cliente, empecé a ser más participativa, ya daba propuestas de mejora, muy a diferencia de antes, que era básicamente como una sombra de mis compañeros, ¿no? Yo sin ellos sentía que no podía con el cliente. Pero bueno, desde entonces los retos y responsabilidades la verdad es que han ido aumentando, el camino no ha sido nada fácil, pero la intención que yo tengo en esta empresa la verdad es que es seguir creciendo y pues bueno, con mi experiencia, más allá de la plática, lo que les quería compartir es una serie de consejos. El primero, intentar alejarse de su zona de confort. Como persona joven, yo considero que es algo esencial para crecer profesionalmente porque si no, pues nos va a tomar mucho tiempo el ir escalando ya sea de puesto o de salario. El segundo, intentar aprender de sus compañeros y al contrario, ¿no? Pasar el conocimiento que vamos adquiriendo con otros. En la empresa esto es algo esencial y yo desde que entré, puedo decir que mis compañeros, pues siempre se han visto dispuestos a ayudar y también es algo que yo ya empiezo a intentar practicar con las nuevas personas que están integrando. Y finalmente, pero pues no menos importante, también buscar ayuda cuando no podemos con algo o cuando nos vemos sobrepasados. Porque pues al final tampoco somos robots, no podemos con todo, no lo sabemos todo y pues a mí justo me pasó recientemente, ¿no? Que me vi sobrepasada. Porque sucede que como personas jóvenes, pues queremos demostrar que somos capaces y todo eso, pero pues también podemos llegar a comprometer nuestra salud mental o incluso hasta los proyectos. Entonces yo les aconsejaría pues que siempre hablen a tiempo y que se apoyen mucho de su equipo de trabajo. Pero bueno, esto al final pues también yo lo digo desde mi experiencia, al final cada trabajo es distinto, los equipos, las dinámicas de trabajo también, tomen lo que se adapta a ustedes. Por mi parte, pues yo solo he trabajado en esta empresa, siempre de forma remota. Pero ¿qué tal si nos cuentas tú, Ilse? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en diferentes modalidades? ¡Auch, Vivi! Igual que ustedes, tengo igual poco tiempo incorporándome aquí al mundo laboral, pero sí, este no es mi primer trabajo. Hola a todos y todas, yo soy Ilse y tengo 24 años. Estoy en el área comercial aquí en We Are the Robots, o como lo decimos nosotros de cariño, Water. Como les mencionaba, no tengo mucho tiempo laborando y mi primer trabajo al salir de la universidad fue como el común, era de una oficina, que era de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la noche. Y cuando me comentaron que había una vacancia aquí en Water, que era trabajo vía remota, no duden en aplicarlo. Les platico rápido mi experiencia de la transición de oficina a trabajo remoto. Yo trabajé en el sector público, en unas oficinas donde pasaba encerrada todo el tiempo, donde ni un rayito de sol veía. Es más, ni siquiera sabía si estaba lloviendo, si estaba nublado, si estaba soleado. También, con solo media hora de comida, en un ambiente laboral pesado, porque te observaba en todo momento que si ibas al baño, que si hablabas por teléfono, que si saludabas a tus compañeros, que si ibas a comprar una barrita o agua, por todo te regañaba. Junto con las horas no productivas, que eran esas horas de estar en el trabajo, sentada en tu lugar, hasta que diera tu hora de salir, a pesar de que ya hayas terminado tu trabajo desde las cuatro. O sea, por ejemplo, yo terminaba el trabajo a las cuatro y tenía que esperarme para irme a mi casa a las siete, porque era mi hora de salida. Añadiendo también el trayecto de mi casa a la oficina y viceversa, eran tres horas de mi vida diaria en el transporte público, y sobre todo en las horas pico, era muy desgastante. Salir de mi casa a las siete de la mañana para llegar hasta las ocho o nueve de la noche, para mí eso no era vida, no estaba motivada, me sentía que no era productiva y que no quería eso en mi vida. Entonces, era muy frustrante trabajar para mí en una oficina. Ahora, después de llegar aquí a Water, me comenté que se fundó, que fue en el año 2015. Siempre han sido 100% remoto, incluso antes de la pandemia. Así que para llegar, así que aquí al llegar a Water, para mí fue otro nuevo, fue un nuevo reto, ya que yo estaba acostumbrada a otro ambiente y a otra forma de trabajar. Y como lo han mencionado mis compañeras, aquí en Water nos gusta trabajar, sobre todo nos gusta trabajar en equipo. Pero una vez más, salir de lo que, salir de lo que conoces, a entrar a una empresa donde no conoces a nadie y te presentan por videollamada, es algo confuso. A veces no sabía con quién acudir con el tema. Es más, si llega alguien nuevo, no lo ubico. Y, por ejemplo, en las oficinas, si llegaba alguien nuevo, te decían, ah, mira, ahí está el nuevo y ahí va a estar su lugar, ¿no? Entonces, aquí es muy diferente. La comunicación y la convivencia es diferente, pero a pesar de que tenemos muchas juntas entre nosotros, siento que hace falta un poquito sociabilizar. Bueno, es una pizca de sociabilizar la manera de la oficina. Y mi recomendación para pasar de una oficina a trabajo, tener la mente muy abierta y tener ganas de aprender, ya que vas a tener otras herramientas de trabajo diferente. Tienes que ser muy autodidacta, responsable, saber organizar tu tiempo, ponerte límites contigo misma en tu casa, ya que en tu casa a veces decir, ah, está aquí trabajando, no tiene nada que hacer, no sé. Por ejemplo, en mi casa, como, oye, ¿está trabajando? Sí. Ay, ¿no me puedes venir a ayudar tantito? O sea, tienes que poner límites contigo, con tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, para que respeten tus horarios laborales. Trabajarte desde casa tiene muchos beneficios, ventajas, pero tienes que saber, órganos, estar muy comprometidos y tener una buena comunicación con tu equipo. Y así ha sido mi experiencia. ¿Qué tal la tuya, Stephanie? Pasar de oficina a vía remota, ¿qué retos, ventajas? Y sobre todo, ¿cuál es tu experiencia? Muchas gracias, Ilse. Así es. Trabajar desde casa tiene muchas ventajas, como lo es el ahorro de tiempo y dinero en traslados, poder trabajar desde distintas partes y la flexibilidad en el horario. ¿Qué tal? Me llamo Stephanie, tengo 29 años y soy diseñadora web en We Are de robots. La modalidad de home office conlleva nuevos retos y responsabilidades. Para poder lograr una buena adaptación es primordial la organización personal, en las cuales destacan la buena comunicación, la gestión de tiempos y el compromiso. Otro punto a destacar es que jamás debemos dar nada por hecho, ya que estas cosas nos ayudan a poder tener, o sea, podemos tener problemas, pero es importante saber comunicarse con los compañeros y con los equipos para tener una sincronía. Una herramienta que nos ha funcionado mucho aquí en la empresa es Monday. Es un tablero donde nosotros ponemos nuestras actividades y todo el equipo puede estar enterado de qué estamos haciendo y así aumentar o disminuir nuestra carga de trabajo. Además de poder reportar a todo el equipo, pues, en qué proyecto estamos, ¿no? Si bien estar desde casa nos ayuda a tener mayor flexibilidad en nuestras actividades cotidianas, pero en algunas ocasiones, si nos encontramos en alguna sesión con algún cliente o compañeros, puede resultar incómodo que haya distractores a nuestro alrededor. Mi recomendación para esto es, pues, mantenerse centrado, no enfocarse en los distractores que tenemos alrededor y de esta manera nos vemos comprometidos. Es una forma de dar respeto a las personas con las que estamos conviviendo en nuestras sesiones virtuales y así poder llevar mejor esta situación. Hablando un poquito de los límites, algunos clientes pueden llegar a pensar que porque estamos desde casa, pues, tenemos disponibilidad 24-7, pero, pues, no es así. Es importante marcar nuestros horarios y hacérselo saber. Sí puede que trabajemos de más algunas veces, pero hacerlo siempre, pues, nos puede llevar a un cuadro de estrés, lo cual bajará nuestra productividad y tendremos, pues, bastantes problemas. Mis recomendaciones para adaptarse bien al home office es crear un espacio único en donde no tengamos distractores, contar con todas las herramientas necesarias en cuanto a mobiliario, pues, tener una silla muy cómoda, tener un monitor más grande para cuidar la vista, puede ser un mousepad muy cómodo, ergonómico y, pues, nuestras herramientas digitales, como lo son un tablero digital de nuestras actividades, un calendario, una agenda, ¿no? Algo súper importante que recomiendo al terminar nuestra jornada de trabajo es realizar una actividad física. Esto para distraernos, para distraernos un poquito del trabajo, mantenernos activos, mantenernos con condición física y, pues, nada, básicamente esa es mi experiencia. Pero, ¿cómo lo hacen las mujeres multitask? Dulce, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo llevas tus actividades día a día? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce Tobar. Como bien comenta Ali, el hacer las transiciones de trabajo de una oficina remoto es complejo. Ahora, ser una mujer y ser multitask es más complejo aún. Estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy y contarles un poquito de nuestras experiencias y darles algunos tips que, al menos, en lo personal me han servido en mi vida laboral y también en lo personal. Cuando comenzó, cuando comenzó esta vida laboral, aprendo que debo de realizar muchas actividades al mismo tiempo. El multitask, precisamente de eso trata, poder hacer varias actividades al mismo tiempo, en un tiempo cortito y de buena calidad. Pero también sigo teniendo estos roles de profesionista, madre de familia, esposa, amiga, etcétera. Entonces, también tengo mis actividades personales fuera de lo laboral. El encontrar un equilibrio como tal en la vida de una mujer multitask, pues no es fácil. Al menos en lo personal he aprendido de mis errores y de ahí he mejorado bastante. Yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido la organización, la cual me ha permitido hacer agrupaciones y distribuciones eficientes de mis tareas y mis recursos con los que yo cuento. Esto puede aplicar en lo laboral y en lo personal también. Nos podemos apoyar en herramientas tecnológicas que nos apoyen en esta gestión. Y bueno, si bien yo ya tenía experiencia previa en un trabajo remoto ocasional, esto es cuando el cliente era el que tenía horarios diferentes al de nosotros, era cuando yo tenía este trabajo remoto. Pero era un ambiente controlado, seguía teniendo un horario de oficina fijo y solo me organizaba con mi correo y mi agenda. Esas eran mis principales herramientas, más aparte de mis herramientas que utilizaba en el área de CUA. Cuando salgo de este escenario controlado y doy paso a este trabajo remoto, como bien dije al inicio, soy del área de CUA. Cuando me dan la bienvenida a We Are the Robots, me dicen, bueno, vas a tener el área de calidad y ahora adicional nos vas a apoyar en el área de análisis, en la cual yo no era experta, era mi perfil secundario, pero ahora me encontré con otro reto. Ahora me tengo que reorganizar porque tengo dos roles al mismo tiempo que implican el doble de actividad. Para encontrar este, necesito reorganizarme para poder encontrar un orden en mis actividades de trabajo como tal y también en las personales para que me diera tiempo ahora sí que de hacer de todo un poco. Las herramientas que a mí me han servido en esta vida laboral, pues como principal es mi agenda, esa es la que me indica mi día a día, me indica mis horas de sesiones y qué es lo que tengo yo que hacer durante mi día. Pero también me apoyo en herramientas de, que si bien son de gestión de proyectos, también nos ayudan para distribuir nuestras actividades. Mencionemos un Monday, un Jira, una Sana, que son las que yo he manejado más en este, durante este tiempo. Ahora también hay herramientas no tecnológicas, hay muchas que nos podemos apoyar en una libreta o en una agenda, incluso el simple hecho de listar nuestras actividades, ponerle una fecha de inicio, una fecha fin, cuántas horas le vamos a dedicar y qué porcentaje de avance tenemos en cada una de ellas y sobre todo priorizarlas, créanme que les va a salvar en su día a día. Porque no vamos a caer en las preguntas que creo que a muchos nos puede pasar es, ¿qué voy a hacer hoy? o ¿qué tenía pendiente por terminar? o ¿cuál es lo siguiente que voy a hacer? Entonces hacer esta actividad de priorizar creo que nos va a ayudar mucho. Esta organización también nos va a dar tiempo de fomentar nuestras actividades personales. Recordemos que no somos robots y que necesitamos también esta parte de convivencia personal. Ahora, esta habilidad de ser multitas no es fácil, chicas. Yo les puedo decir que a mí lo que me ha servido mucho es ser organizada y cuando entré, cuando tuve como tal una gerencia, tuve que aprender a delegar responsabilidades. Tenía experiencia previa siendo líder, pero siempre cuesta un poquito delegar estas responsabilidades a nuestro equipo de trabajo. Hay que confiar en ellos, por algo están con nosotros, por algo trabajan con nosotros, quiere decir que son personas capaces y esto nos va a ayudar también a llegar a nuestras metas, a cumplir con los entregables dentro de un proyecto. Les voy a listar a continuación los puntos que yo creo que son, más que puntos, son ventajas de la parte de la organización y que nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo. Como número uno, al organizarnos nos va a dar un aumento en la productividad, ya que vamos a tener, como les comentaba, este listado de actividades ordenadas y priorizadas. Vamos a optimizar el tiempo, entonces eso quiere decir que vamos a entregar nuestras actividades con mayor calidad, al menos en mi área eso es muy importante. Vamos a tener como punto número tres un mayor enfoque en nuestras actividades. En realidad les vamos a dedicar el tiempo que corresponde. Vamos a tener un bienestar y un confort también como número cuatro. Como número cinco, pues listar las actividades, darle un tiempo y priorizarlas. Y como número seis, tomar descansos. Siempre nos va a servir levantarnos cinco o diez minutos para hacer un break en nuestro día laboral. ¿Qué te parece a ti, Sim? ¿Cómo lidias con esto? Ay, Dulce, yo coincido al cien por ciento contigo. Realmente considero que este skill se basa mucho en tener una serie de pasos o acciones para poder desarrollarlos de manera efectiva. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero sigan disfrutando de este evento. Me llamo Cintia, soy gerente de desarrollo aquí en VR de robots y la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí por primera vez en el Dev Day for Women. También estoy muy feliz de poder compartirles un poco de mi experiencia siendo mujer multitask. Conforme vamos adquiriendo o sumando nuevas responsabilidades a nivel laboral o personal, el ser multitask se vuelve un skill muy importante y más aún si el involucrado es un padre o una madre de familia como yo. Porque hay que empezar a equilibrar balanzas. Una en atender a la familia, atender nuestro trabajo y evitar el afamado burnout y pues no morir en el intento realmente. Y créanme que el desarrollar o mejorar este skill va a hacer que a futuro nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud mental inclusive nos lo vayan a agradecer. Pero realmente el hablar del multitask es riesgoso si no sabemos cuál es la efectividad. Y es donde surgen estas preguntas de cuáles son los beneficios, cómo puedo iniciar o cómo puedo mejorar este skill. Y bueno, les platico brevemente. Al inicio de mi carrera en VR de robots, mi organización no era la más adecuada. Pero tampoco había tanto tema, ¿saben? Porque yo tenía buena productividad, mi entorno era tranquilo. Pero el objetivo de VR de robots y yo creo que de cualquier empresa no es mantener a sus colaboradores en una zona de confort. Es impulsarnos, es fomentar nuestras capacidades. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que me vi tomando nuevos retos, me vi asumiendo nuevas responsabilidades. Mi familia de dos creció exponencialmente a una de cuatro y pues sin saberlo fui construyendo las bases para desarrollar este skill. Porque me tenía que organizar para atender mis desarrollos, para atender la gerencia, para atender a mi familia y a mí como persona. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Iba a parecer muy sencillo, pero empecé a organizar un poquito más mi tiempo. Mi calendario se volvió mi mejor aliado, desarrollé una serie de pasos que van a sonarles muy básicos, pero a veces olvidamos que lo básico realmente puede llegar a ser muy efectivo. Como paso número uno, establecí una agenda diaria que refleja la ocupación que tengo en mi día a día. Como paso número dos, dediqué un espacio los domingos para priorizar pendientes y programar respuestas a correos. Esto hace que realmente mi inicio de semana sea más tranquilo, más ordenado. Como paso número tres, busqué apoyo en una herramienta tecnológica. Yo incursioné mucho en el Notion, en el uso de Trello, en el uso de ClickMe, en alguna herramienta que me sirviera. Sin embargo, actualmente me estoy apoyando mucho en Monday para llevar el control de mi gerencia. Pero realmente, si les soy honesta, como buena programadora, un Sublime Text y mi calendario de Google son realmente mis herramientas tecnológicas por excelencia. Como paso número cuatro, trato de salir todos los fines de semana con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, para poder conectar con ellos. Y como punto número cinco, este ya es un working in progress, entonces no puedo decir que ya está terminado. Estoy comenzando a delegar responsabilidades a mi equipo para poder enfocarme en nuevas oportunidades que generen valor en mi empresa y también que impulsen mi crecimiento profesional. Y bueno, como pueden notar, este skill no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, no es algo que tenga yo dominado al 100%, pero yo sigo trabajando para mejorar mis procesos, para implementar nuevas estrategias, para llegar a lo más cercano a ese 100%, ¿saben? Entonces yo espero que estos puntos o que estas guías les puedan ser de mucha utilidad a ustedes. Y bueno, chicas y chicos también, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos VRT Robots. Cuídense mucho. Gracias.